Buarneje Ruiz es el entrenador del equipo de fútbol que participa en el torneo femenino categoría abierta que se desarrolla en la cancha de fútbol primero de mayo. El equipo representa a Cimitarra y ha venido a competir en el torneo. Bastante complejo la cuestión para la niña porque es un equipo joven, apenas lleva 10 días de entrenamiento. Igual la idea es motivarlas para que ellas vivan esa experiencia y de la misma manera tratar de resolverle a medida de los cambios que trajimos. Un orgullo no solo para mí sino para ellas, es un sueño para ellas y siempre se les ha inculcado que deben trazarse metas y tratar de ser las mejores día a día. En los últimos días el equipo ha jugado dos partidos. La jugadora y capitana del equipo Noemía Tortúa, quien también ha sido seleccionada para representar a Cimitarra en otras competiciones, se refirió al respecto. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, venimos preparándonos toda la semana con entrenamientos para tener un buen físico para poder estar en estos dos partidos. Bien, con toda la actitud, para eso venimos bastantes, como para dos equipos, para darnos muchos cambios cuando se de una cansada entra la otra. Que esto es un deporte muy bueno, meterla a toa, es un buen deporte para las mujeres. Otra jugadora del equipo es Lady González, quien también ha estado participando activamente en los encuentros del torneo. Ambas jugadoras han sido importantes para el desempeño del equipo en la competición. Venimos trabajadas de esta semana y preparadas para poder tener los dos partidos y estar bien. Pues sería espectacular porque es la primera vez que salimos así, la selección de Cimitarra. El torneo femenino categoría abierta en la cancha de primero de mayo ha brindado una oportunidad para que equipos de diferentes lugares como Cimitarra demuestren su talento y habilidades en el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!